buenas a todos os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el que ya vamos a poner a funcionar la artillery y vamos a empezar primero por calibraciones previas después tocaremos un poquito el tema de actualizar el firmware para ya hacer nuestras primeras impresiones en 3d en la pantallita se cogen las temperaturas si vamos a tools podemos hacer lo típico no sé si tenemos cambio de idioma esto es iluminación que tenemos ahí apagada pero un auto nivelación en set vamos a echar un vistacito también apagar los motores aquí podemos ver versión del firmware pegaré una visual a ver si hay alguna actualización está la 317 y en principio sí que no veo por ningún lado el tema de ponerla en castellano que sería de lo primero que quiero intentar también hacer así que ahora de cabeza lo que sí voy a hacer es imprimir una pieza que nos va a servir un poquito de referencia para las siguientes modificaciones que haré en el siguiente vídeo iré repitiendo esa pieza para ver si las modificaciones mejoran en algo y usando pues también siempre el mismo material para que no haya lugar a equívocos así que ahora sin más cuál es el primer paso para imprimir bueno pues el primer paso es la calibración de la auto nivelación así que papelito a mano y tenemos que hacer lo siguiente bien lcd vamos a calentar en uno en este caso que es el extrusor así que vamos de 10 en 10 es lo máximo que tiene a subir la temperatura por ejemplo 220 cuidado con close que eso está mal el nombre sería poner a cero y ahora tocamos en el extrusor y veis que se cambia la cama y lo mismo la cama pues la vamos a poner imaginaros a 70 y en cuanto se alcancen esas temperaturas iremos a leer y como ya están más o menos pues podemos ir a todos los level y en principio esto lo que nos obliga ahora es digamos calibrar con la ruedecilla de abajo los muelles esto de aquí pero yo también soy de los que dicen que pero vamos a ver si si tenemos auto nivelación para que tenemos esto es fuente de vibración de movimientos de que se aflojen de que se descalibre la máquina hay que ponerlo fijo y ya está entonces será otra modificación que le haré a la máquina ahora yo tengo que ir punto por punto pues toco primer punto y la máquina pues se va a situar ahí en ese primer punto y yo tendré que meter el papelito para ver cómo está esto de apretado veis que roza estaría bien luego pasar por el resto de puntos y aflojar o apretar según sea necesario si veis que roza o no roza por ejemplo vamos ahora ir al segundo punto este por ejemplo de aquí no pasa el papel hay que apretar para que baje un poquito así con todos los puntos y mi recomendación ya de perro viejo en esto es que cuando lleguéis al punto 4 volváis a empezar es decir que esto lo hagáis dos veces porque cuando apretamos en un lado se suele aflojar en el contrario entonces lo hago dos veces que ya lo he realizado y así me queda perfecto y ahora ya puedo ir para atrás y aquí en mod vamos a auto tocamos ahí en auto nivelación quitando rápido el papelito y ahora empezar a hacer pues la malla en todos los puntos de la cama yo creo que hace el primero demasiado rápido le mete una hostia considerable contra la cama al palo del del beletouch o como queráis llamar y eso a medio plazo no es bueno va a hacer que se estropee y que falle vale esto lleva un ratito pero lo dejamos porque sólo hay que hacerlo la primera vez o cada vez que hagáis alguna modificación en la cama vale y después de esto ya sólo tenemos que pulsar aquí pero no sabe para que guarde no se oye ningún pitido de confirmación que nos diga oye lo has guardado entonces nos tenemos que fiar después nos faltaría el tema del z offset yo voy a dejar el que trae de serie si nos va mal de que no pega bien o que pega demasiado la cama lo veremos en la primera impresión y eso os voy a enseñar a corregirlo desde pronter face que es mucho más cómodo así que ahora ya estamos preparados para imprimir ahora como bonus vamos a ver el tema de actualizar el firmware para poder hacer la primera prueba pues en las mejores condiciones posibles sin hacer modificaciones a la máquina la máquina tiene en este lateral una conexión usb que es para conectar un pendrive y en teoría pues podemos imprimir desde él sería la opción a elegir para imprimir pero tenemos una micro sd para actualizar el firmware de la pantalla este tipo de pantalla estátiles suelen tener su propio firmware ya que se puede personalizar los iconos las opciones meter comandos entonces suelen tener un firmware separado del de la electrónica por eso aquí tenemos otra conexión usb para este cable que es tanto de control con front interface por ejemplo como para actualizar el firmware de la electrónica entonces tenemos que comprender que hay dos firmware diferentes por eso cuando nosotros hacemos un firmware de cero es súper importante que la pantalla esté configurada a los mismos baudios de conexión que la electrónica porque si no va a haber un problema de comunicación y después la pantalla pues no va a hacer caso eso es simplemente que los baudios no están bien configurados y no comunica entonces yo lo único que he hecho ha sido irme a la página de artillery x2 y me descargado veis que hay firmware es por un lado pone el stock y otro al metal mi extrusor es al metal así que cargaremos ese para la electrónica pero el de la pantalla tft viene diferente y cuando lo descargáis en vez de un bin es un fichero comprimido que al abrirlo vais a ver aquí si recordáis yo tenía la 317 y estos 326 en inglés pues tiene ahí una serie de cosas que hay que copiar a la micro sd para hacer la actualización así que voy a empezar por ahí por la pantalla decir que aquí en este fichero de texto se pueden hacer algunas modificaciones veis como decir el tipo de firmware tipo de máquina los baudios de conexión por lo que si tenéis algún problema al actualizar de que los botones no hacen nada pues aquí se podría probar con 4 con 2 que es lo habitual lo habitual es 115.000 o 250.000 en la velocidad después multilinguaje veis que está desactivado de serie y aquí es donde yo podría cambiar el lenguaje veis que por defecto viene en inglés entonces yo cambio el 3 por 5 y sólo con eso voy a poner la máquina ya en castellano un extrusor si tiene cama caliente las temperaturas máximas tanto de cama como del extrusor hacia donde hace la pausa opciones avanzadas aquí por ejemplo yo si quisiera podría añadir alguna cosita como módulos de corte de corriente etcétera pero también tengo ahí las opciones de cómo va a funcionar el cambio de filamento bueno puedo cambiar cositas según yo necesite y después puedo hacer customización como añadir mis propios botones para hacer ciertas cosas esto hace tiempo tengo un vídeo sobre las pantallas TFT donde enseño cómo cambiar iconos customizar podéis pegarle pues un ojo si queréis cambiar cosas vale lo único que hice aquí fue ponerlo en castellano guardo y me copio todos esos ficheros tal cual ahí a la micro sd vale vamos a conectarla no sé en qué sentido va entonces con cuidado para que no se nos vaya a colar vemos vale este sentido no es bien ahí vale micro sd puesta y ya puedo encender la máquina por detrás ahí lo he hecho rápido me está haciendo UDATE del TFT borrando flash esperamos un poquito está cargando los diferentes botones las imágenes lo de 3.0.5 yo me imagino que será más bien la versión del boot to loader lo que hace que esto haga UDATE porque yo tenía la 3.1.7 en la pantalla y ahora estoy metiendo la 3.2.6 eso luego pues lo vamos a comprobar cuando termine vale ha terminado se va a reiniciar será importante sacar la micro sd después de ese pitido para que no queden un loop de volver a actualizar alguien dirá oye pero has puesto la máquina en castellano y esto sigue saliendo en inglés bueno ojo he puesto en castellano toda opción que sea como esto fuera de los botones los botones habría que editarlos uno por uno y ponerlos en castellano si yo ahora voy creo que eran set aquí sobre ahí lo tenéis veis como ahora está esta parte en castellano y versión de firmware 3.2.6 vale actualizado lo que pasa que hay en castellano pero los botones como son imágenes estáticas el texto está dentro de la imagen pues hay que hacerlos desde cero para tenerlos en castellano esto la pantalla está es bueno comprobar aunque vi comunicación porque veo temperaturas pero voy a hacer un homing simplemente en X para ver que la máquina está comunicando muy bien vale ahora esta otra parte es un poco más compleja veis esa parte ya está ahora vamos a la electrónica conectados al pc y lo primero que vamos a ver es si es reconocida por el ordenador y cuál es el puerto de conexión vale y fijaros al conectar al ordenador el mismo problema que os enseñe en el vídeo de marlin de solucionar de que oye que resulta que me dice que la artillería revista cdc in fs mode bueno pues la solución este problema de que no nos reconoce el driver hay que hacer lo mismo que os enseñe en el último vídeo sobre marlin que hay que ir aquí hay que actualizar el controlador buscamos en el equipo y tenemos que descargar previamente poniendo simplemente en internet ch3 40 descargamos ese driver yo voy a ir aquí a examinar lo tengo ahí descargado acepto le digo elegir desde una lista todos los dispositivos le doy a siguiente no me pilla nada pero utilizo disco vuelvo a ir a esa carpeta de ch3 40 a 3 41 es lo mismo cojo el fichero inf aceto me sale listado cojo el ch3 40 lo intento instalar y me va a dar error no pasa nada esto es parte del proceso digo que sí vale lo instala pero hay un error y sigue sin estar reconocido entonces ahora vuelvo a controlador actualizar el controlador buscar el software elegido una lista y resulta que ahora sale un montón de cosas más que antes no salían que ese es el tema de por qué no lo puedo hacer desde el principio y me voy a marlin fw cojo marlin usb serial siguiente dice que no se recomienda pero yo le digo que sí instala y ahí lo tenéis solucionado lo tengo solucionado porque tengo un puerto con 6 asignado por lo que abro pronto interface puerto aquí con 6 115 mil vodios que es lo que tenemos establecido conectar y me dice que la impresora está online como lo compruebo pues mandando mover veis desde aquí vale perfecto ya sé me quedo con esa copla el con 6 cierro pronto interface para desconectarme entonces resulta que ahora esta electrónica es un poco más complicada de lo habitual que tenemos hecho en otras máquinas para actualizar la electrónica su firmware ya que hay que descargar este programita que está en la página de artillery que es este de aquí stm 32 cube programas y tengo que descargar pues en mi caso el fichero bin correspondiente ojo hay las fuentes por lo que haremos un firmware en el próximo vídeo vamos a abrir este programita stm 32 y os voy a explicar cómo vamos a hacer para programar vais a ver que hay que hacer una serie de pasos pero no es muy complejo vale el primer paso nada más abrir es ir aquí arriba y veis que pone st link es el tipo de conexión en nuestro caso pues es usb y vamos a buscar el puerto veis que dice que no está detectado no encuentra la placa pues resulta que hay un truco minimizo esto y vamos a abrir pronto interface me voy a conectar a la máquina normalmente y vamos a mandar un comando que va a dar error pero no pasa nada m997 ahí está y fijaros de repente el administrador de dispositivos está instalando el solo un dispositivo nuevo que es justo lo que nos hacía falta el putloader para poder ahora la fronterface ya nos hace falta lo cierro pues como decía para poder ahora aquí refrescar en usb y fijaros ahí está usb 1 ya tengo detectada la electrónica y yo ahora simplemente tengo que ir aquí a open file voy a buscar este ficherito que descargado aquí lo tengo firmware al metal ahí está cargado y simplemente que pulsar en donde lo hace para subir el fichero de todas maneras también que sepáis que desde este programa puedo leer es decir podría también hacer un backup del firmware que trae la máquina para ello simplemente me cambio aquí a la pestaña de de vice memory que sería la memoria de la electrónica y veis que nos pone un reaz le doy un toque este sería el firmware de serie y yo ahora puedo aquí pulsar sabe as y puedo hacer un backup pero voy a llamar backup así de esa manera en todo momento yo tengo una copia de seguridad del firmware de la máquina y trabajo sobre seguro vale pues nada me vuelvo aquí vamos a darle a don lo hace y al dar a don lo hace lo que se está haciendo es subir ese fichero que he cargado a la electrónica ahí está correcto pues a mí sólo me queda ahora hacer una cosita que es como no apagar y también desconectamos aquí del usb porque si no coge corriente vale ahora se fue la luz azul encendemos la máquina esperamos unos instantes a que encienda el lcd que ya lo veo por ahí la pantallita me vuelvo a conectar en el ordenador pues nos volvemos vamos a preguntar face porque vamos a testear la conexión a la máquina vale vamos a darle conectar todo bien conexión online y ahora es súper importante la primera vez siempre mandar el comando m502 desde pronto face porque así se van a cargar los nuevos valores que vienen del firmware en memoria ahí está hardcodes default settings y ahora vamos a mandar m500 para pasar esos valores desde la memoria hasta la eprom veis ahí settings storage con m503 puedo ver qué es lo que tengo almacenado vale pues con esto ya tenemos el firmware actualizado y voy a realizar una primera impresión de prueba lo que voy a imprimir es esta pieza que he creado es una impresión de tres horas y pico con bastante zeta donde tengo varias cosas para comprobar básicamente se hace con tres perímetros he optado porque no utiliza relleno para agilizar un poco digamos y veis que hay pues cositas ahí como agujeros voladizos voladizos x e y en letras para ver el tema de input shipping en un futuro y sobre todo el tema de zeta para ver la alineación capas de 0.2 y extrusión a 0.4 como el tamaño del nord así que nada vamos a imprimir esto y vemos cómo nos queda en calidad con la máquina de serie con el firmware pues recién actualizado eso sí aquí indicaros que es muy importante que metáis esta línea más o menos no tiene que estar pegada al G28 un poquito por abajo estar aquí del autobest level porque si no si no metéis esta línea os va a dar problemas en la nivelación esto está en el start Gcode o también llamado pues Gcode de inicio lo que sí he visto de inicio después de calentar y meter filamento pues si va tan tranquilo imprimir y veis que he conectado voy a hacerlo de nuevo para que veis cómo se ilumina el pen pero no me lo detecta porque esta pantalla tiene una particularidad tenemos que ir a set file y por defecto veis que se va a micro sd hay que cambiar a usb back y al entrar en print ya lo detecta vamos a coger el ficherito de test vamos a confirmar y esto se va a poner a trabajar vamos a limpiar en cuanto venga hacia aquí en la cama de momento está haciendo todo lo que le he indicado en el Gcode primero le indique que se vaya a esa esquina que establezca la temperatura y ahora va a hacer unas líneas justo ahí en el frente muy bien en principio parece que va todo bien voy a tocar la línea la línea está pegada quizás quizás pueda el Z offset bajarlo un poquito más porque veis se levanta un poco entonces cuando esto es así vamos a parar la impresión vale posiblemente después de actualizar el firmware tengo que volver a generarlo voy a parar la impresión que no pasa nada aquí tocamos stop confirmo ahí está ha parado quitamos esto ya que veis no no ha pegado muy bien aquí lo tengo y lo que voy a hacer es volver a calentar de nuevo y generar pues otra vez el auto deslevelling como hice en este vídeo pues al principio vale así que ahora una vez que ya lo he vuelto a ejecutar grabo en la eprom nos vamos hacia atrás y vamos a comprobar si ahora está la altura correcta vuelvo a imprimir ficherito confirmar si vemos que después del auto level ahora ya no puede sacar ese mensaje de que no se ha podido activar pero si veis que no se pega os voy a enseñar a ver cómo hacer para calibrar el Z offset de manera óptima a ver ahí vuelvo a tocar eso tengo que ver cuando haga el firmware de bajar la velocidad porque ya os digo le meto unos leñazos que es normal que después la gente se queja de que el veletouch pues se estropee porque eso es muy delicado y yo creo que va a demasiada velocidad en el primer punto vale de momento nada raro aquí en la pantalla ahora no hay mensaje de error ya es un buen paso pero veo que no termina de pegar bien la primera capa así que vamos a parar de nuevo y os voy a enseñar cómo ajustar el Z offset vale pues mirad plataforma limpia caliente la cama y vamos a conectarnos al ordenador a Promterface bien y ahora fijaros bien lo que vamos a hacer papelito por aquí ya más o menos colocado voy a hacer lo siguiente voy a mover esto ha hecho homing entonces yo puedo mover vamos a limpiar ya que como no apague la máquina digamos que se acuerda de la posición en la que estamos vamos a limpiar aquí que veis que chorrea un poquito de material lo quitamos y rápidamente vamos a hacer lo siguiente meto el papel y hago esto en Promterface mando al comando G1 Z0 vale ha bajado a la posición 0 en ese punto y yo cojo el papel y veo que está súper suave entonces yo ahora cuento voy bajando hacia abajo y veis que esto no me deja bajar porque estoy en la posición Z0 entonces tengo que engañar a la máquina y para ello el comando M211 S0 para desactivar los finales de carrera por software no os va a dejar bajar de los límites entonces ahora que he hecho esta trampilla puedo ir bajando vais a escuchar la máquina como baja ahí se oído ese tic tac y yo voy moviendo el papel y voy contando las veces que le doy ahí le estoy dando hasta que vea cuál es la posición justa en la que pues lo quiero dejar pues según esto y las veces que le he dado voy ahora a mover para arriba y luego hacer un homing de Z vale ahí veis ha hecho un homing de Z pues he contado 0,5 entonces mirad vamos a mandar el comando M503 y en algún lado tiene que haber un ZOffset aquí lo vemos ZProbeOffset está en menos 2 aquí abajo es este comandito de aquí entonces simplemente lo que voy a hacer es copiar y pegar copio pego y lo edito pues el ZO se tiene que bajar más así que menos 2,5 intro M500 para guardar en la EPROM muy bien meto aquí mismo un papelito y ahora si vosotros mandáis de nuevo G1 Z0 tenéis que notar que aprisiona el papel y rasca más y si se nota que que rasca un poquito más con lo que con esto lo hemos corregido eso sí ya empezamos con problemas porque por ejemplo para un ajuste fino de la distancia yo tenía que poner 2,60 para que me quede bien pegado a la cama y mirar lo que me dice que está fuera del rango ya que sólo puede ser entre 2,50 negativo y positivo y con 2,50 no está del todo bien pegado así que aquí como siempre para ver cosas que retocar ser necesario cambiar el firmware habría que haber dejado este ajuste pues hombre un poquito más alto porque no dos máquinas pues son iguales cuando se montan entonces nada de momento voy a tirar así ya que tenemos que mejorar en la adhesión de menos 2 a como estaba a menos 2,50 como está ahora vale parece que ahora tenemos una mejor adhesión podemos verlo aquí al intentar quitar que ya no sale tan fácil así que nada vamos a tirar ya hasta el final de la impresión y luego os enseño cómo ha quedado para dar la máquina por finalizada hasta el siguiente vídeo vamos a ver bueno pues esta impresión ha terminado ha sido una impresión de 3 horas 40 minutos y tengo que decir viendo la pieza que tenemos bastante trabajo por delante recordad la máquina está de serie con firmware actualizado que es lo que veo bueno pues mirad vemos cosas muy interesantes pero que yo la verdad oyendo a la gente hablar maravillas de la sida winder pues yo pensaba que era un poco cosas del pasado mirad tenemos un patrón que se repite en Z veis que cada poco así que va a ver que darle una vuelta a los husillos esas ruedas excéntricas de Z que no tenía acceso a ellas voy a tener que desmontar y revisar en dimensiones está bien pero vemos que tenemos esos artefactos verticales mogollón de ellos esto también se nota dependiendo del material se nota más o menos pero creo que es bastante notorio que tenemos muchísimo después tenemos ghosting que por eso hice esta pieza así en X y también en I que veremos si con Input Shaper lo quitamos agujeros redondos con altura de capa de 0.2 pues perfecto pero aquí noto algo diferente que esto luego veremos como lo soluciono es culpa del fileteador de que le tengo la opción de que baje la velocidad cuando la capa sea más pequeña entonces claro se nota este cambio en la tonalidad porque impreso más despacio simplemente por eso después los puentes pues bastante bien esto sin soporte ha salido esta distancia bastante guay y bueno y por dentro pues bien no hay hilillos la retracción ha sido suficiente y bueno más o menos bien pero con defectos que aquí hay ya os digo hay bastante trabajo por delante ahora he hecho otra pieza una pieza veis mucho más grande y aquí ya veo otros problemas lo que he citado anteriormente pero la pieza que la imprimí de esta manera fijaros como la primera modificación que voy a hacer de momento simplemente poner el firmware la última versión para ya poder modificar ese Z offset porque con el máximo dos y medio veis no era suficiente y aquí se me empezaba a levantar la pieza se ha levantado ahí deformándose por aquí veis está también combada no está perfecta lo solucionar en el próximo vídeo entonces bueno veis que la máquina está lejos de estar perfecta de serie tenemos en principio parece una buena base pero aquí hay que meter bastante mano así que nada más dejamos este vídeo aquí el siguiente será todo de modificaciones para la máquina e ir imprimiendo las piezas para ver que mejoramos e intentaré también no volverme loco no gastar mucho dinero en mejoras porque si hay que gastar la mitad de lo que vale la máquina pues no nos merece la pena entonces bueno veremos en el siguiente vídeo que podemos hacer me despido por este nos vemos un saludo a todos